Hola a todos, aquí hay otro con video de locochitumorro, esta vez me voy yendo a ver la Liga de la Justicia, hoy se estrena la Liga y miren lo que tengo La maldita cartel de la Liga de la Justicia que me dieron en CinePlanet y más un pin, no sé si me pueden ver bien, creo que voy a ponerme así con la lucecita El pin de la Liga de la Justicia de Batman, hay de muchos modelos pero me encontré este que es mi favorito porque es Batfleck, el verdadero Batfleck, Dios mío Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos después de ver la película y debe ser una pequeña reseña como saben Espero que les guste, nos vemos después del cine, chao chao Me lo tomaré como un sí ¿Qué? El anillo El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando He tenido un sueño Era el fin del mundo Una invasión Creo que es algo más Es más siniestro Pedimos a gente a la que no conocemos que arriesgue su vida El hombre fuerte es más fuerte solo ¿Lo habías oído? No es así, el refrán dice justo lo contrario Separados no podemos El mundo necesita Superman Le hice una promesa Por eso se juntado Esto no ha acabado Estoy contigo Oh, qué pasada Esa es la bat señal Lo siento ¿Es tu señal? ¿Significa que tenemos que irnos ya? Sí, eso es lo que significa Como mola Como mola Sé que estoy haciendo spoiler Pero qué voy a decir Pero qué voy a hacer Pues es spoiler También las escenas post crédito Esto es una de las primeras escenas de Flash y Superman Haciendo una carrera para poder saber quién es el más veloz Que es una referencia a Smallville Si alguna vez han visto la película ¿Alguna vez han visto esa película antigüísima? Esa serie antigüísima que es de Flash y Superman Claro, también la última escena post crédito Nos revela Nos revela que Lex Luthor ya salió de la cárcel O sea, se escapó Y ha contratado a Deathstroke O sea, ya hemos visto quién será el actor que va a interpretar a Deathstroke Lo malo es que no sé quién sea el actor Pero ya de seguro Andres Navi O otros personajes de YouTube De seguro ya saben quién es Otra cosa sería que Lo que quiere hacer Lex Luthor Es que ya saben sobre la Liga de la Justicia Y ellos Y él quiere hacer su propia liga La Liga de Supervillanos Con Joker Todos esos personajes Les tengo que decir De su agrado Nos vemos hasta la próxima Por otro video de Locos de Tumor Hasta luego